Desde el Partido Popular, en lo que es el proceso y el debate parlamentario de la ley de residuos y suelos contaminados, hemos tenido dos premisas fundamentales. En primer lugar, que no es el momento de aplicar nuevos impuestos, que no es el momento de generar más presión fiscal a las empresas. Por eso, gracias a una enmienda del Partido Popular, se ha suspendido y ha habido una moratoria de un año al impuesto al plástico. Europa obliga a los países miembros a que tengan una fiscalidad, pero al mismo tiempo, tanto el Banco de España como la Unión Europea han dicho a los gobiernos de los países miembros que hasta que no haya una recuperación económica no podemos presionar más fiscalmente a las empresas. Por eso el Partido Popular presentó esa enmienda y por eso en España, durante un año, no se va a cobrar a las empresas, como Plásticos del Segura, ese impuesto al plástico. Y luego un tema que es fundamental también, que es la armonización. Desde el Partido Popular en el Congreso hemos defendido y seguimos defendiendo que no podemos dejar en una situación de desventaja competitiva a las empresas de nuestro país. Es decir, tiene que haber una armonización y todos los avances legislativos que tiene que haber en España tienen que ir acompasados con los avances legislativos del resto de países miembros.